Continuamos en la mesa con Luis Fernando Macías y Ramón Isaguiré, el tema ahora es la política. Y yo primero que nada les diré que no todo es un divorcio entre ambos terrenos de la realidad. Lo que están planteando los jóvenes en el sentido de que queremos seguridad, queremos una sociedad de menos discursos dobles y los políticos muy ensimismados en sus asuntos, en sus discursos dobles, tratando de resolver una sucesión. O sea, toda proporción guardada me parece como un régimen monárquico en vías de derrumbarse con la gente en las calles. Y aquí ellos viendo quién va a ser el sucesor, si el príncipe tarado, el que tiene sífilis, ¿no? Desconectados totalmente de la realidad, ¿no? A ver, ¿puedo poner un escenario de desconexión? No quisiera decir que nadie fuera... Porque, bueno, de alguna forma toca vivirlo. El despacho está muy cerca de la sociedad estatal. Y es... Yo no sé si la palabra sea patético o hay un calificativo o todavía peor, pero ves a muchos de los precandidatos, porque van a un registro de precandidaturas, a inscribirse con 10, 15, 20 acarreados que al más puro estilo del refresco y la torta o algo por el estilo, les llevan y a la hora que salen de registrarse gritan el nombre del candidato. Y entonces el candidato cree que de veras es el candidato de las masas. Y cree que en el Comité Ejecutivo Estatal estarán creyendo que trae un gran apoyo, ¿no? O sea, una como comedia de engaños a todos, al más puro estilo de los 70, o sea, que demuestran que este divorcio de la realidad que hace ratito comentábamos es más grave de lo que en realidad en muchos escenarios se ve. Pero en medio de un... Digamos, es como una especie de escalera a la que se le hayan roto algunos peldaños, ¿no? Entonces no sabes cómo van a subirse a los otros, hay un vacío. El vacío al que me refiero es en medio de una... Sí van pocos, pero también de un... ¿Quién les garantiza que no van a quedar? Si finalmente el aparato está tan mirándose a sí mismo, los intereses están tan negociados, sabe finalmente que, bueno, la clase política no va a dejar la memela del gobierno así gratuitamente. Entonces, están un poco... Van con 20, van con 15, surgen nuevos partidos, se habla, todo mundo enarbola la democracia y etcétera. Pero en realidad no hay... No ves qué interlocución social haya, ¿no? No, bueno, pero sí están pasando cosas, ¿no? O sea... Sí, sí. La gente quisiera un candidato que se plantara y dijera, tengo una idea, no una solución, tengo una idea para atender el problema más grave de León, que es la inseguridad, ¿no? Ese es mi bandera, eso es lo que ofrezco. Y aquí estoy, y bueno, los que quieran apoyarnos, ¿no? No ves a nadie enarbolando una idea, ¿no? O sea, aquí en León particularmente, el PRI. Bueno, Martín Ortiz, que arma todo un numerito amparado en la estructura del gobierno municipal, con los empleados del gobierno municipal, con el respaldo absoluto de Bárbara Botello, pero que el día que le dicen, pues no te registras, porque dijeron de México que nadie se registra, pues dobla las manitas, tranquila, pues qué clase de liderazgo. Ese es el que también no había ejercido ninguno desde la Secretaría del Ayuntamiento, ¿no? Y hoy sale en el periódico una noticia que a mí me llena de asombro, porque este país era muchas cosas, pero tenía un profesionalismo de la política. Eran unos truanes los políticos, pero eran muy profesionales, ¿no? Y veo la información de que Jorge Videgaray va al despacho del presidente del PRI, César Camacho, el presidente nacional del PRI, donde el señor le dice, hombre, anímese, entrele usted, tiene posibilidades. Y el cuate lo que sale es a platicárselo a un periódico, ¿no? Como diciendo, me habló César Camacho, me dijo que si yo podía ser candidato. Qué barbaridad, ¿no? Creo que le hubiera respondido, sí quiero ser, no quiero ser, muchas gracias. Y calladito, ¿no? No dijo, vino a decir que lo está pensando. Que le dijo a César Camacho que lo está pensando. Y el que en realidad queda muy mal es César Camacho, ¿no? Al que un señor de León va y le dice, pues mire, no me interesa tanto, pero déjeme pensarlo. Y viene y lo platica en los medios. Y ese es el debate en estos momentos, que realmente solo le interesa a unos cuantos grillos. Y no al resto de la población. Grillos del PRI y del PAN, que también están viendo cómo se enredan, antes de enredarse ellos mismos, porque también les va a tocar en un momento dado a los panistas, ¿no? Pero y el resto de la gente, no la que está movilizada ahí en la calle, planteando reclamos, la que está sufriendo la inseguridad, ¿no? La que está padeciendo que le arranquen los árboles de su banqueta. La que está padeciendo que ahora la basura se recoja cada tercer día y no diario, y que además le cueste más a la ciudad. Para esa, ¿quién tiene una propuesta o quién la está tomando en cuenta? O sea, los partidos como monopolistas de la acción político-electoral y los demás que se aguanten, ¿no? Bueno, también son dos discursos con respecto a lo que están planteando los chavos. participación, queremos participar, queremos también intervenir, ¿no? Yo creo que están siendo muy ajenos, a ver, a riesgo de ser reiterativos, a la realidad que existe. Pero también, yo lo he señalado en otras ocasiones, Ardondo, a ver, hay una... Los partidos son muy refractarios a la democracia. Y, a ver, antes de entrar al aire, oíamos las declaraciones de Gerardo Trujillo, viendo focos rojos en la elección de su partido, viendo una guerra sucia de su partido. O sea, los puestos al interior, las candidaturas, se deciden de la forma más cochina, en medio de, diría, algún expresidente, en medio de marranadas, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, eso, obviamente, el electorado cansa. Y cansa desde ver cómo los partidos eligen a sus gentes. Y luego, cómo quieren que ya que los eligieron, votemos por ellos, ¿no? Pero ya no nos desgaste. Hasta hace mucho nos habíamos resignado. O sea, lo sabemos de siempre. Sí. Y no nos había importado. El tema es que ahora ya nos llegó la lumbre a los aparejos. O sea, ya gracias a eso que tú dices, llegó una barca al poder en igual. ¿No? Eso es lo que nos pega. Sí. Porque, bueno, este cuate usó a la policía y a la seguridad pública para una guardia personal, para hacer un negocio de tráfico de drogas y de lavado de dinero. Y terminó ejecutando a ciudadanos en las calles, ¿no? Y aquí en León hemos visto a las policías ejecutando el León Silao en San Felipe. Lo hemos dicho. Sí, sí, sí. Cierto. Tareas de encargos privados, de represión de los funcionarios, de los presidentes municipales, ¿no? Entonces, yo creo que dices, bueno, está bien. Hiciste una bola de cochinadas, robaste muchísimo y todo, pero no te habías metido tanto con nosotros. Salvo en un eventual devaluación, bueno, pues que eran cosas graves y que generaron en el país reacciones, ¿no? Pero esta, a veces, ya es lo que está en juego, es la vida. Sí, realmente. Bueno, es que no es, digamos, no es una agencia tan trivial, digamos, tan inocente. Justamente, si se pueden dar estas cosas, ahora es lo que se está diciendo, ¿no? Si puede haber un presidente municipal que tiene una alianza operativa con la policía, nos parece escandaloso y tremendo porque es lo emblemático que la tenga para cuestiones delincuenciales tan horribles como lo que pasó en Iguala. Pero, ¿cómo hubiera pasado lo de Iguala si no hubiera habido toda una red de contubernios y de relaciones que demandan justamente el manejo eficaz, voy a ponerlo así entre comillas, de todos estos recursos y aparatos que deberían servir a otras cosas? Entonces, es decir, cuando tú ves el manejo de la propaganda, el manejo de los cuerpos de seguridad, el manejo de los presupuestos públicos, la arbitrariedad para los concursos... Porque había una ausencia de los ciudadanos, de todas las formas posibles. Pueden echar mano de esos recursos. ¿Para cuántas cosas no se habrán echado mano? Entonces, la pregunta es, la lucha que están estableciendo ahora por el poder, para quedar, para ser nombrados, tan banal como sus spots actuales, que escucha un poco esta pre-campaña de pre-spotización que ya está surgiendo por todos lados. Y que cansa muy rápido. ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es la propuesta? No hay. Ahora, lo que pasa es que tampoco yo no veo inmediatamente un cuerpo social pactando por contraponerse o por contrapuntear. Lo que vamos a ver son emergencias, salidas, nuevas formas, que van a tardar. Precisamente por eso, porque la presencia de la democracia es muy difícil y muy complicado, por eso llegan a marcas. Y déjenme decirles una cosa interesante. Las dos candidaturas que está planteando el PRI, para Celaya y para León, que se están debatiendo en el Comité Ejecutivo Nacional en este momento, que son Fernando Brevíez Casagón. En Celaya. Y Jorge Videgaray, ¿verdad? Nos dejan de tener atrás la mano de un personaje, que es Marta Sagón de Fox. Uno es su hijo y el otro es uno de sus más cercanos colaboradores cuando fue primera dama, que incluso Jorge Videgaray fue presidente de la Cámara de la Construcción de la mano de Marta Sagón, que era una poderosa coadyuvante. Entonces, qué curioso que en Guanajuato esté emergiendo como un poder político desde el PRI, Marta Sagón. Claro. Yo haría una reflexión que, muy a priori, pero en esta conformación de la sociedad, algo está pasando, aunque sea en una latitud muy diferente, pero que ha inquietado, ha empezado a inquietar a partidos políticos. Este movimiento de Podemos en España, que de repente es encuestado por el país, por el periódico El País, y resulta que rebasa en expectativas de votación a PSOE y al Partido Popular, llama profunda, pero profundamente, la atención y marca cómo han sido rebasados partidos políticos en una España que prácticamente, tú conoces más el caso Luis, pero una España prácticamente bipartidista a nivel nacional y solo a nivel regional, con algunas otras expresiones. Bueno, llama mucho la atención el que surja este tipo de cosas, que creo que es una alternativa por del más interesante, y creo que algunos movimientos podrían cristalizar en cosas así, ¿no? Esta es la tendencia, esta es la tendencia. En España no repitió Aznar a una semana deteniendo prácticamente las encuestas completas. Yo daba favorito, sí. Pasa el incidente del 11 de mayo, en la tocha, en marzo, el choque del tren, el atentado, sale todo el aparato de gobierno español, a decir, fue ETA, y esa mentira le cuesta... No había Twitter, eran mensajes de teléfono celular. Mañana los votamos y el domingo los votamos. O sea, esa era la consigna. Y lo lograron. Si aquí cualquier desliz podría probablemente darnos unas sacudidas a las expectativas que tenemos sobre quién va a ser realmente un candidato sólido o una oferta política sólida, la voluntad popular puede modificarse rápidamente. Yo creo que sí vamos a ver una elección muy diferente en 2015. Sí. Por muchas razones. Sí, de muchas razones. El desgaste de los partidos, la primera. El segundo, nuevas expresiones. Y el tercero, el regreso del PRI al poder a nivel federal, que no está resultando lo que ellos pensaban, ¿no? Que querían un regreso al manejo político previo a su ida del poder en el 2000, con un presidente todopoderoso. Aquí Martín Ortiz llegó a decirle, vamos a ganar la elección, aunque estamos abajo en las encuestas, porque el aparato político del presidente nos respalda. Creo que ese aparato político ya está muy deteriorado o no logró reconstruirse. Bueno, seguiremos revisando cosas, ¿no? Sonando. Muchas gracias por la invitación. Ramón, como siempre. Gracias a nuestro auditorio. Ya terminamos con esto, la revista informativa de la UNED el día de hoy. Nos vemos mañana. Muchas gracias por acompañarnos hasta este momento. Soy Arnoldo Cuellar. Buenas tardes. Gracias.